TUSTEPEC B.I.P. P.I.P. P.R.E.C.T.A. TUSTEPEC B.I.P. P.I.P. 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 Estamos aquí en Otacitla, Veracruz, Le privenzando amigos para todos ustedes el Carnaval 2014 Otacitla, muy conocido como el Santuario del Cristo Negro. Y aquí tenemos a Angie, que es la Reina 2014 de esta Feria de Carnaval 2014. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en este día tan importante que ya es el cierre también del Carnaval? Me siento muy contenta de ser la reina del carnaval 2014 de Atitlán, Veracruz Muy especial por ser la reina y mucha emoción Algo que cuando ahora sí que sentiste la emoción de que te dijeron que tú eras la nueva reina ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue la reacción de ti, de tu parte? Pues no lo creía, pero pues mucha emoción y feliz por ser la reina del carnaval Y ahora sí que algo que quieras decirles a nuestros televidentes que nos ven en TuztepecVIP.com Que espero y hayan venido a divertirse al carnaval de Atitlán, que es muy divertido a lo máximo Ok, gracias Amigos de TuztepecVIP.com, estamos aquí con el Rey de la Alegría, su nombre es Benito Algo que quieras decir, ¿cómo te sientes en esta fiesta de carnaval? Yo me siento muy contento por estar participando en este carnaval 2014 de Atitlán, Veracruz Algo que quieras comentarle a la gente, ahora sí para los que van a ver este video Para que en el próximo año vengan a visitarnos, no sé, algo que quieras decirle a la comunidad de Tuztepec Espero que se diga este carnaval como este, bonito y hermoso Para que la gente siga participando para el próximo carnaval Ok, y cuál fue tu reacción cuando te eligieron como Rey de la Alegría de este carnaval 2014 Mi reacción fue que me sentí contento porque me tomaron mucho en cuenta Ok, algún saludo que quieras decirle a las personas que nos ven Pues muchas gracias a toda la gente que me apoyó Y le mando muchos besos a todos Ok, gracias Ok, amigos de TuztepecVIP.com, estamos aquí en el carnaval de Atitlán, Veracruz Y aquí tenemos para toda la gente que nos ve, para que se den un taquito de ojo Aquí con nuestro buen amigo, ¿cómo te llamas? Omar Omar, ¿cómo ves el ambiente de Atitlán, Veracruz, del carnaval 2014? Me parece maravilla, la gente de acá es muy amigable Le gusta la fiesta, la polla, los aplausos y todo eso A uno lo contagia Y de esa manera hacemos buen ambiente, lo divertimos aquí en el carnaval de Atitlán Ok, mándale unos saludos y besos a todas las chicas que nos ven en TuztepecVIP.com Bueno, invito a todas las chicas de Tuztepec que se ven con nosotros aquí al carnaval de Atitlán La vamos a pasar de maravilla Venganse a divertirse y bueno, aquí estamos mis compañeros Que van a hacer una buena fiesta aquí en el carnaval de Atitlán Y ok, seguimos con más fiesta, más ambiente en el carnaval de Atitlán, Veracruz 2014 Y aquí tenemos otro amigo, ahí es para las chicas para que se den un taco de ojo Miren, ¿él es su nombre? Hélder Pacheco Oye, ¿cómo te sientes en este carnaval? Está pasando muy padre, está muy divertido aquí el ambiente En este carnaval este Oye, ¿algún saludo para todas las chicas que quieran que nos ven a través de la página? Mándale saludos y besos Les mando un besote Y se diviertan mucho Ok, gracias Y por supuesto en el mejor ambiente Corona Sonido Blaster para ti Ok, ok, estamos con el ambiente de esta tarde en el carnaval de Atitlán, Veracruz Aquí tenemos a la Batucada, ¿qué Batucada es? Somos de Tlacohalpan, nos hacemos llamar Escuela de Osama de Yemérica ¿Y de dónde vienen? Venimos de aquí de Tlacohalpan Ah, Tlacohalpan ¿Y qué tal? ¿Cómo ves el ambiente este año? Pues está bueno, está bueno, un poquito mejor yo creo que el año pasado Aquí estamos ¿Algo que quieras decirle a la gente que nos ve? Pues que se ven a divertirse un rato acá con nosotros para pasarla bien Somos de Tucepec, VIP.com Manda el saludo a toda la gente Saludos para la gente de Tlacohalpan Por ahí estamos presentes El próximo carnaval Del 10 al 14 de abril Por ahí los esperamos ¡Más gracias! Busca la gente No hay alcaldesa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!